Si no estás, mi vida está apagada Es cero watts, sin vida la mirada Puedo esperar el tiempo que tú quieras Con tal de que volvieras a amarme una vez más Si no estás, mi casa está en penumbra Pues solo tú me enseñas y me alumbra La oscuridad provoca aburrimiento Me nubla el pensamiento No puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco es tan fácil de olvidar? Dime tú cómo estás hecha para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco tú estás hecha de metal? ¿Por qué yo me estoy rompiendo? Dentro y muy dentro como un cristal Si no estoy, ¿a poco no me extrañas? ¿A poco no? ¿A poco no? Tus ojos no se empañan ¿A poco no? Igual yo estoy nadando en tus recuerdos Porque yo me estoy rompiendo Porque yo me estoy rompiendo Dentro y muy dentro como un cristal Actúa y muy dentro como un cristal Glass Continúa Lo que te vas a aprender